Astrónomos han presentado un estudio sobre la curiosa señal de tránsito recibida por el telescopio Kepler desde la estrella KIC 846-2852. Los científicos, entre los que figuran cazadores de planetas aficionados, informan que a lo largo de la duración de la misión Kepler, se observó que esta estrella se sometió a caídas periódicas en el flujo de luz por encima del nivel del 20%. Los investigadores trabajaron todas las posibilidades conocidas para explicar estos fenómenos, pero cada solución presentó un nuevo problema. Este trabajo de investigación se centra solo en las posibles causas naturales y conocidas de los eventos de tránsito misterioso alrededor de la estrella. Un segundo estudio se está elaborando para investigar un escenario de tránsito completamente diferente que se centra en torno a la posibilidad de un proyecto de megaingeniería creada por una civilización alienígena. Los extraterrestres siempre deben ser la última hipótesis que se tiene en cuenta, pero esto parecía algo que cabe esperar que una civilización alienígena pueda construir, afirmó a The Atlantic Jason Wright, un astrónomo de la Universidad Estatal de Pensilvania. De hecho, la caza de estructuras enormes que oscurece la luz de las estrellas no es nada nuevo. Recientemente, una encuesta del universo local se centró en la esperanza de detectar el calor residual generado por una civilización tecnológicamente avanzada que pudiera cosechar la energía de una estrella con estas megastructuras.